Hola que tal, vamos a explicar un curso básico sobre Drupal El temario de hoy consta de dos capítulos, en el capítulo 1 vamos a verlo en una introducción muy breve a lo que es Drupal Y vamos a explicar pues básicamente lo que es Drupal Drupal es un CMS, es un sistema de administración de información para páginas web Permite publicar artículos, noticias, lo que son imágenes Así también como servicios como foros, encuestas, blogs Y es considerado un sistema dinámico Esto quiere decir que en lugar de almacenar sus contenidos Sus archivos estáticos en el servidor donde está alojado el contenido de la página Y otras configuraciones son almacenadas en una base de datos Y se editan utilizando un entorno web incluido en el producto Y en el capítulo 2 vamos a instalar Drupal Vamos a ver que requisitos tiene Vamos a pasar al español Y por último vamos a ver lo que es el informe de estado de Drupal Entonces bueno, para instalar Drupal de manera local Necesitamos, o Drupal nos pide tres requisitos Perdón Tres requisitos fundamentales pues para que funcione de manera bien De manera estable en nuestra máquina Entonces por los requisitos aquí están Un servidor web En el caso de nosotros vamos a utilizar lo que es Apache PHP Y un gestor de hace datos que en nuestro caso vamos a utilizar MySQL O MySQL también le llaman Con respecto a versiones Es muy recomendable que utilicemos la versión de Apache 2.2.8 Una versión de PHP de versión 5 para arriba Y listo Eso es todo lo que necesitamos por el momento para trabajar con Drupal Entonces como vamos a trabajar en nuestra máquina de manera local Hay un software, un programita que se llama AdServer o AppServer Que me permite instalar estos tres servicios que nosotros necesitamos Para que nuestro Drupal funcione Esta es la página donde podemos descargarlo Simplemente darle aquí en Vamos a descargar la versión 2.5.10 Y le damos click aquí donde dice Download Le damos click y listo Aquí ya lo tengo descargado para no hacer todo ese proceso y demorarme un rato ahí Entonces lo descargan y simplemente van a descargar esta opción AdServerWin32 2.5.10.ex Pasamos a instalarlo le decimos que sí se abre nuestra ventanita el ejecutable de alert server le damos sí nets le damos nets aquí colocamos localhost aquí le damos ya el nombre del correo del administrador del sitio y aquí a mí me gusta trabajar en el puerto 8080 aquí nos piden una contraseña para el root seleccionamos estas dos opciones y le damos a instalar aquí miramos los detalles de lo que me está instalando en este momento nuestra máquina como pueden ver es un proceso muy simple no tiene pérdida de todas maneras cualquier duda pueden manifestarse en nuestro foro en la opción de de foros ahí pueden estipular todas sus dudas y con mucho gusto pues lo estaremos colaborando allí esperamos a que nos instalen mientras que hace esto el segundo paso es descargar Drupal nosotros vamos a entrar en la versión 6.22 entonces ingresamos a nuestro navegador Drupal.org le damos en Download Drupal 6 bajamos y aquí dice versiones recomendadas Drupal 6.22 le damos click aquí y automáticamente va a empezar a descargar y me va a descargar algo así un comprimido de Drupal 6.22 y listo esperamos a que esto termine de instalar bueno mientras que esto termina vamos haciendo un paso adicional nosotros descargamos esto le damos click derecho y le damos a extraer aquí él abre otra ventanita y empieza a extraer todos los archivos y me va a quedar una carpetita así llamada Drupal-6.22 listo esperemos a que terminemos esto aquí para continuar entonces en este servidor web como les dije antes vamos a utilizar lo que es Apache PHP y el gestor de bases de datos llamado MySQL en este momento estamos trabajando sobre Windows así que es un poquito más más fácil el uso de o la utilización de toda esta herramienta ya que como pueden observar es un .exe simplemente se le da doble click y él hace todo el procedimiento solo próximamente estaré realizando una instalación muy breve también para para Linux que tampoco es muy complejo pero pues como para que queden los casos claros con respecto a Windows y con respecto a lo que es Linux listo entonces mira que ya terminó de instalar nuestro ad server Star Apache Star MySQL le damos finish ahora en dos comanditos allí y listo ya quedó nuestros nuestros tres requisitos previamente instalados bueno entonces ahorita que sigue la instalación como les dije ya fuimos a la página de Drupal.org ya descargamos nuestro archivo que es este ya lo descomprimimos acuérdense un clic derecho extraer aquí y el resultado final es este luego cogemos esto copiamos vamos a disco local C ad server triple u y le damos pegar esperamos allí a que termine el proceso de pegar mientras vamos a hacer los pasos recomendados para instalar nuestro Drupal en nuestra máquina abrimos el navegador y simplemente colocamos esta ruta localhost 2.8080 slash phpmyadmin ojo para los que dejaron por defecto 80 y no les colocaron 8080 también hay necesidad de colocar 2.8080 listo solamente colocamos localhost slash phpmyadmin para los que cambiaron de puerto si es necesario colocar 2.8080 phpmyadmin se desprende esta ventanita y aquí colocamos los datos que nosotros introdujimos cuando estábamos instalando nuestro app server y listo aquí ya se me despliega esta este programita esta vista de 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 llamados llamados phpmyadmin entonces el primer paso perdón el segundo paso para instalar nuestro grupal en nuestra máquina es crear una base de datos entonces le vamos a colocar al grupal básico le damos crear y listo entonces retomamos el primer paso fue tomar esta carpetica llamada grupal 622 copiarla y pegarla en ad server triple y la pegamos acá luego a este grupal vas grupal 622 le vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar grupal básico grupal básicos listo ese fue el primer paso el segundo paso fue crear una base de datos colocar esta ruta en nuestro navegador introducir los datos de acceso y posterior a eso crear una base de datos llamado grupal básico que es el que vamos a trazar nosotros después de eso que hacemos el tercer paso es abrir localhost 2.8080 slash grupal y un bajo básicos que ese es el nombre de la carpeta del cual nosotros le llamamos acá en la triple www listo entonces allí se me tiene que desplegar esta ventanita mire que ya estamos trabajando directamente con grupal entonces seleccionamos la primera opción instalar grupal en inglés ahí me va a pedir unos requerimientos está analizando nuestra todos los archivos a ver si todo está en orden para poder instalar grupal esperamos allí un momento listo 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 este error hice que me saliera a propósito porque pues esto es un curso básico entonces este problemita siempre les va a aparecer si tomamos todos los archivos que descargamos directamente de internet y no los modificamos para nada entonces aquí me dice el instalador de grupal requiere que usted cree un archivo en la parte en esta en esta ruta listo entonces me dice por favor cree un archivo nuevo llamado setting.php entonces tenemos que ir a site default default.setting.php y crear uno nuevo llamado setting.php entonces simplemente hacemos eso entonces vamos grupal básico entonces mire ese es todo el proceso que tenemos que hacer abrimos mi pc o equipo disco localc addserver www grupal básicos ojo mire que aquí me están diciendo todo lo que yo tengo que hacer vamos a la carpeta sites a la carpeta default y mire que aquí me aparece el archivito default.setting.php entonces tenemos que crear un llamado setting.php entonces cogemos este le damos copiar le damos pegar luego le damos cambiar nombre y simplemente renombramos por el que dice por el que dice setting.php y listo vamos acá a la página y recargamos nuestra página y ahí nos tiene que nos tiene que quedar solucionado ese error listo entonces esperamos a que volve y cargue a que verifique todos los requerimientos de nuestra máquina para ver si todo está en orden entonces ahí está trabajando nuestra máquina les pide disculpas por por esta máquina pues que está un poquito lenta y bueno entonces aquí ya pasamos a la configuración de nuestra base de datos ah entonces aquí nos pide el nombre de la base de datos como le colocamos a la base de datos Drupal básico entonces simplemente colocamos acá Drupal básico ah que cuáles son los datos de acceso a este php myadmin ah no pues yo le coloque root y el password le coloque root y aquí hay unas opciones avanzadas que por el momento las vamos a dar así más adelante en un próximo nivel veremos para qué sirve esto le damos guardar y continuar y esperamos allí un momento a que que él haga su proceso él todo lo hace ahí está verificando si todos los datos son son correctos entonces esperamos un momento bueno mire el error que nos aparece aquí fatal error una una o sea el tiempo de cargado sobrepasó los 30 segundos entonces bueno esto lo bueno de que salgan errores por si le llegan a pasar la verdad eso es primera vez que pasa pero pues ya sé cómo solucionarlo entonces simplemente ojo vamos a todos los programas abrimos el ad server cierto le damos configuration server y vamos al que dice php edit php.init le damos edición le damos buscar y colocamos un 30 y listo aquí me dice tiempo de ejecución máxima 30 entonces el 30 lo vamos a pasar por un 60 y simplemente le damos guardar y listo entonces venimos a la página otra vez y recargamos y esperamos a ver a ver si si nos funciona listo ahí ya está instalando pues todos los paquetes correspondientes a los módulos ahí ya estamos instalando Drupal y aquí ya pasamos a la siguiente pantalla que es configurando nuestro sitio el nombre del sitio le damos a colocar Drupal básico Drupal básico el correo electrónico de nuestro sitio pues yo le voy a colocar el mío ojo y esta cuenta es la cuenta de administrador entonces yo le voy a colocar yo acostumbro a colocarle siempre webmaster o admin el que ustedes quieran yo le coloco una contraseña perdón perdón aquí es el tiempo pues por default estas son las urls amigables ya próximo capítulo lo vamos a activar y aquí me pide las notificaciones de actualizaciones le damos guardar y continuar y aquí pues ya esperamos otra vez a que a que guarde todos los datos que acabamos de introducir y esperamos un momento no me preocupen por este warning que nos da al momento de instalar nuestro Drupal ya que pues como no tenemos ningún servidor de correos entonces pues él no reconoce ningún servidor para los correos entonces pues simplemente me arroja ese warning entonces listo aquí ya le damos clic en nuestro sitio ya vamos a nuestro sitio y listo ya quedó nuestro Drupal totalmente instalado en nuestra máquina pero yo les dije a ustedes que teníamos una parte instalación que ya lo hicimos entonces la siguiente parte es traducir nuestro nuestro Drupal traducirlo al español o al idioma con el cual ustedes quieren trabajar entonces simplemente vamos a esta dirección localice.drupal.org o si no abrimos drupal drupal.org esperamos a que abra le damos download download luego le damos a mostrar la adición y aquí mire que ya ingresamos localice.drupal.org miren todos los idiomas que hay para traducir nuestro 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 Drupal entonces pues como obviamente nosotros vamos a trabajar con el español vamos a Spanish esperamos a que cargue y buscamos la traducción de nuestro core 6 acuerden que donde estamos trabajando con la versión 6.22 entonces tenemos que descargar la 6.22 o la versión 6 listo aquí ya estamos descargando ahí ya descargó listo entonces le damos mostrar descargas y listo ya quedó eso está en la carpeta descargas ya podemos cerrarla acá y ahorita simplemente vamos a traducir nuestro core al español ¿cómo hacemos eso? vamos a administrar le damos en módules módules ojo y tenemos que activar dos módulos y más adelante les explicaré qué son los módulos para qué sirven pero pues con esta con esta pequeña muestra pues ustedes entenderán para qué sirven tenemos que activar el content translation tenemos que activar el módulo local para qué me sirve el content translation me sirve para para traducir ciertos textos que no se que no se van a traducir con una simple traducción pues de nuestro core y el local es para traducir pues nuestro core como tal en este content translation básicamente sirve también para traducir los próximos módulos que nosotros vamos a instalar a nuestro sitio listo entonces content translation y local y venimos a guardar configuración listo aquí dicen la opción de configuración han sido salvadas satisfactoriamente o han sido guardadas entonces ahorita vamos a traducir interfaz le damos clic simplemente listo le damos importar se me va a despegar esta opción le damos seleccionar archivo ojo y donde descargamos nuestro archivo entonces vamos a la carpeta descargas y seleccionamos drupal-6.22.es punto po le damos a abrir aquí en importar le damos seleccionamos el idioma spanish español y el repasarlo al español y listo entonces mire que aquí ya aquí dice por razones de seguridad nuestra carga ha sido renombrada a drupal-6.22.es guión bajo punto po y guión